hola chicos qué tal cómo están mi nombre es antobitz y en el día de hoy vamos a hacer una pequeña guía sobre todos los personajes elementales del juego algo bastante sencillo porque si no el vídeo sería larguísimo cierto es algo que vamos a decir personas sirve para pvp pb o si no sirve para nada cierto así que bueno el primero de todo es abigail es un personaje bueno para el pvp no se ve tanto tiene un spot en específico pero cuando se usa está bien cierto luego tenemos a benimaru que sinceramente es un personaje para pvp pero no se ve casi nada personaje fun funky cierto un poco divertido luego tenemos a sermia sermia solamente se usa para pv en expediciones de luz tenemos a edward que edward es una bestia en el pvp es muy bueno tenemos agua yo que digamos que también es un personaje fun y para pvp luego tenemos a jaco ya que es un personaje espectacular en clip que se usa en pvp y hasta ahí queda es muy buena tenemos aquí en que se usa para pv porque lo sacaron como para el nuevo boss del de que sacaron en el juego sinceramente no sabes mucho porque un personaje nuevo luego tenemos aquí en rabi y sol que también son personajes que se usan mucho en el pvp rabi se puso en pvp pero es fan y digamos que es fan por tenemos allí fines de verano que es un personaje bueno para pvp pero solamente dependiendo de la alineación que use tu rival cierto pero es buena luego tenemos a cecilia que es un personaje para ppb debemos a echarlo que es un personaje bueno para pvp pero en ciertos casos un daño a hoy bueno ahí tenemos ahí linef que siento que fue un héroe uno de los héroes revelación de la temporada pasada es buena sinceramente se usa para pvp y bueno no se usa en todo pero cuando la usa te puede hacer cositas tenemos a liria es liria le hicieron muchos cambios esos cambios siento que la fusión un poco en el meta funciona mucho para pvp para pvp tenemos a winter que winter se usa se usaba mucho en el pvp pero ya perdió mucha relevancia y ahora solamente se ve es en guild war sinceramente luego tenemos a haste hasta se usa en pv y ya tenemos a kairon que se usa para pvp en ciertas cosas pero es muy buena en ella tenemos habido con los cambios que tuvo está muy bien ahora en el pvp tenemos a el higos y el fed e iseria son tres personajes que se usan para clip el higos no se usa tanto el fed uno que otro e iseria si la puedes usar un poquito más luego tienes a lica que se puede usar en expedición en bueno lica en realidad no se usa en nada actualmente tenemos a cana que solamente sirve para expediciones o sea pvp tenemos al nuevo personaje que se llama nag wall que es una bestia total para pvp luego tenemos a la minta de fuego que se usa como control o clip o algo combinado entre ambos pero casi nadie lo usa digamos que ese personaje form cierto valisesan solamente para pvp kawarik se usa para pvp pero ha perdido mucho su relevancia tenemos a melissa yo diría que es un personaje también fun lo podemos utilizar en pvp en composiciones clip y anticlip pero es muy fun cierto tenemos a miling que se usa para pvp ha perdido un poco ya se usa en casos puntuales y ya cierto luego tenemos a politis que politis es una diosa en el pvp es muy muy buena tenemos a roy mustang muy bueno en el pvp tenemos a tener ya que se usa en el tv y ya ya lo tenemos a nin nin que solamente se usa en el pvp tenemos a chuna chuna es muy muy buena en el pvp es muy buena chicos luego tenemos a tamarines que tamarines es el mejor hiler en el modo pv es muy muy bueno sinceramente bueno vamos con los de agua chloe con el solamente se usa en el weaver o sea en el pvp tenemos a shows show se usa mucho en el pvp yo la uso en pvp pero solamente se usa en el pvp tenemos a lete lete también se usa mucho en el pvp tenemos a luna luna también se puede usar en el pvp y pvp pero es muy fun cierto hasta ahí queda luego tenemos a ren que era muy bueno en el pvp pero ahora solamente quedó para clip digo para para one shot de weaver y ya luego tenemos a sigre que es igual que ren tenemos hasta ello pvp pero ha perdido su relevancia en nadie lo usa tenemos a karina karine es una diosa en el pvp es muy muy buena tenemos a brick para expediciones o sea pvp luego tenemos a charlotte de agua que es muy buena para clip o sea en clip es una bestia se usa en clip de ella así que bueno tenemos a craos se usa para pvp y una que otra en pvp dependiendo tenemos a tywin no le he visto en ningún lado pero hay gente que por por pony también lo usa en pvp tenemos a peira muy buena la puedo utilizar para clip o para para iniciar o sea tiene un poquito de todo cierto tenemos a kiss kiss es muy padre decía kawarik pero se puede usar un poquito más cierto luego tenemos al papucho de ran que ranja una belleza se usa en clip y es una bestia luego tenemos a sets set no sucede nada bellona se usa para pvp serie se usa también para pvp tenemos a flan que flan se usa en clip y ya tenemos al uva uno de los personajes más rotos del juego pvp es una diosa tenemos a risa que no se usa y una no se usa tenemos a área que ha perdido un poco su participación en el pvp pero se sigue usando cuando se puede piquear bien te destroza el alma cierto tenemos a dice que se usa en pvm tenemos a edad que se usa en clip o en agro cierto que pvp tenemos a luluca que se usa solamente en el pvp tenemos a tener la fantasía que se usa para pvp es un last pic o sea es un último pic cierto y bueno siempre sale de banco tenemos a seno que no se usa tenemos a amic que se usa muy bien el pvp tenemos a 10 que se puede usar muy bien en el pvp como en el pbe ya no tanto en el pvp pero se sigue viendo tenemos a elena que se usa muy bien en el pvp o sea ya tiene una función cuando la pones hace lo suyo y tenemos emilia emilia es muy similar a amic solamente que a mí tiene como más cositas y bueno para que un poco emilia pero la puede seguir usando en el pvp ahora vamos con los de planta y la primera es alencia alencia se puede utilizar para pvp y para guild war es muy buena en todos esos sentidos tenemos a nunca nunca de verdad yo casi no lo he visto entonces diría que no se usa en casi nada vemos a liribet no se usa muy tampoco se usa tenemos a rimuru que se usa para pvp es muy bueno tenemos a yufine se usa para pvp y para pv y la gente que no se entre pp es para clip y es y esponio otro personaje pone incierto tenemos a zahack zahack se usa muy bien en el pvp vemos a charles nadie lo usa tenemos al bello y el papucho mortelius el dios de los dragones otro personaje revelación de la temporada pasada le hicieron esos cambios y mejoró bastante bien se usa para pvp tenemos a senia pvp es muy buena tenemos ayuda pvp es muy muy buena tenemos a beiken que se usa para expediciones que digo para banshee pv es muy buena tenemos a celine se usa para pvp en ciertas cosas pero es muy buena tenemos al living el living también personaje funny para clip y ya que es pvp tenemos a lilias que se usa muy bien el pvp un personaje bueno tenemos a bilder que también se usa para pvp y pvp cierto para farmear este bicho es lo mejor y en el pvp se usa en clip cierto tenemos a baile que se usa también pvp y algunas cosas en pvp pero en pvp ha bajado muchísimo antes era una bestia pero bueno siempre que hay que tenerlo hay uno nunca sabe luego tenemos a bellona que no se usa tenemos a iseria se usa en el pvp y se usa mucho tenemos a landy se usa en pvp cierto y para y para formar es buena pero en el pvp es mejor cierto landy ha perdido un poco su relevancia pero sigue siendo un personaje bueno bien piqueado cierto tenemos a laika que lo usa mucho en el clip tenemos a pavel también se usa clip clip es pvp tenemos a giselle que giselle también se usa para pvp diría que es un poco funny también teníamos bazar que no se usa en nada tenemos a ludwig que ludwig hay gente que lo usa para pvp en muchas cosas y digamos que es un bicho funny tenemos arranque pvp tenemos a vivian que es pvp tenemos a destina que es pvp es muy buena tenemos a luluca planta es muy buena en el pvp muy muy buena tenemos a raíz estas cosas no se usa tenemos a roana roana también revelación la temporada pasada muy buena en el pvp ahora por los nuevos personajes que sacaron y en el pvp también y ahora tenemos a charlón también que es muy buena para el pvp así que bueno chicos esto ha sido el vídeo de hoy obviamente tengo que hacer una segunda parte para los personajes de luz y de oscuridad y puedo nombrar los personajes luego de cuatro y tres estrellas cierto espero que les haya gustado esta guía sencilla si quieren que hable de un personaje en específico me lo pueden dejar en los comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado darle like suscribirse y nos estamos viendo así que chao